Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Nada, os traigo un clon de esos que tanto os gustan, en este caso de Lidl, así que vamos allá. Bueno, se trata de que Lidl ya sabéis que como siempre tiene los perfumes ahora, ¿no? Que son muy buenos, la verdad, yo encuentro muy buena calidad y creo que de low cost, en cuanto a perfumes low cost, creo que son los que más duran y de precios tan geniales, suelen rondar entre los 2,99, 3 y pico, como mucho 4. Está muy bien y tienen 100ml, o sea, está genial. Deciros que han incorporado 2 perfumes más en la gama Aura, primero voy a centrar solo en uno, que es el Cotton Blue. Ya vi este perfume en Lidl, pero estaba un poco dudosa, digo, no sé si es nuevo o no lo es, entonces a una chica de Lidl me lo confirmó y también muchas seguidoras me habéis escrito y me lo habéis comunicado, por lo tanto, sí, ya se me espejan las dudas. Y nada, deciros que el Cotton Blue, el envase es muy mono, la decoración, ¿no? Lo decoran mucho y como no, como podéis ver con el nombre, ¿no? Pues imita a la Dolce & Gabbana Light Blue, es decir, no se han matado mucho con el nombre. Cotton Blue, pues el clon es la Dolce & Gabbana Light Blue. Este perfume es un perfume que gusta a mucha gente, encima ahora para veranito va genial porque es cítrico y no es para nada cargante, no es de esos perfumes que dices, uff, es que es muy fresquito y para el verano va genial. Lo recomiendo mucho, gusta a muchísimas personas de todas las edades, gusta mucho este perfume. A mí también me gusta mucho, a mi madre le apasiona, le encanta. Y la verdad es que en durabilidad no tiene nada que envidiar a otros perfumes, porque por ejemplo en Mercadona sí que hay otras imitaciones de Dolce & Gabbana, pero no duran tanto, este de Lidl dura bastante más, a mí me gusta mucho. A las chicas se me tienen forma de esta cosita, dad un like si os ha gustado el vídeo, compartid este vídeo para que llegue a vuestra gente y suscribíos al canal para no perderos ningún próximo vídeo y activad la campanita o YouTube nos va a avisar cuando suba vídeo. Un fuerte beso, os quiero mucho, feliz domingo. Chau.